Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, vamos a leer primero hasta el versículo 8 y después retomaremos la lectura en el versículo 21. Esta es la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. El varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Zed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Zed 105 años y engendró a Enos y vivió Zed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed 912 años y murió. Versículo 21. Vivió Enos 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enos con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 365 años. Caminó pues Enos con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Si hay pasajes difíciles en las escrituras. Parte de los pasajes proféticos y apocalípticos. Son las genealogías. Muchos las encuentran difíciles porque no entienden su propósito en las escrituras. Otros por esos nombres tan difíciles de pronunciar. Verdad que están incluidos en ellas. Algunos las ven hasta innecesarias. Y cuántos de nosotros si somos honestos. Cuando estamos leyendo nuestra Biblia y llegamos a esas genealogías. Las pasamos casi que rapidísimo. Verdad leyéndolas. Apresurados. Bueno el día de hoy mi deseo es que podamos entender la razón por la cual Moisés. Moisés inspirado por el Espíritu Santo decidió incluir esta genealogía al inicio del libro de Génesis. Su propósito no fue simplemente para registrar los descendientes de Adán. Tampoco fue simplemente dejar claro que Adán y Eva pudieron tener hijos después de la maldición. El propósito de este y de todas las demás genealogías que encontramos en la Biblia es teológico. Como escribió Calvino. El diseño con el que este catálogo fue hecho fue para informarnos. Que en la gran o más bien que en la prodigiosa multitud de hombres. Siempre hubo un número aunque pequeño de aquellos quienes adoraron a Dios. Y que en este número fue maravillosamente preservado el cuidado celestial. A menos que el nombre de Dios pudiera ser obliterado. Y la simiente de la iglesia pudiera fallar. Si hay algo entonces que debemos aprender. Es hacer nuestro mayor esfuerzo. Por entender el propósito de esta y de todas las genealogías que tenemos en la Biblia. Y es lo que vamos a tratar de hacer en esta tarde. Lo haremos dividiendo este sermón en dos puntos. Primero vamos a ver las particularidades de esta genealogía. Y en segundo lugar vamos a ver el propósito teológico de la genealogía en Génesis capítulo 5. Veamos entonces primero las particularidades de esta genealogía. Moisés inicia el capítulo 5 con estas palabras. Este es el libro de las generaciones de Adán. Si ustedes recuerdan el inicio de nuestro estudio en Génesis. Nosotros dijimos que el libro está dividido en 10 partes. Por lo que habíamos aprendido 10 Toledots. Toledot en hebreo significa simplemente eso. Las generaciones. El libro contiene 10 Toledots. Génesis como vimos inicia con un prólogo que va desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y luego inicia el primer Toledot. En el capítulo 2 versículo 4. Estos son los orígenes o las generaciones de los cielos y la tierra. Y aquí en Génesis 5.1 inicia el segundo Toledot o la segunda parte del libro de Génesis. Solo que ahora ya no se trata de las generaciones de los cielos y la tierra. Sino que se trata de las generaciones o el Toledot de Adán. Y este Toledot o esta genealogía tiene algunas particularidades que son importantes de notar. En primer lugar, esta genealogía contiene un prólogo. Versículos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, humanidad, hombre. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Este prólogo funciona no solo como un recordatorio de lo que Dios había hecho en Génesis capítulo 1. Lo que él había dicho con respecto a la creación del hombre. Sino que también funciona para mostrarnos dos cosas. Primero, que a pesar de que Adán y Eva habían sufrido el castigo de Dios por causa de su pecado. La bendición de Dios para con ellos seguía estando viva. Adán y Eva tuvieron dos hijos después de haber pecado. Uno de ellos, el creyente, fue asesinado por el impío. Por Caín, el hijo de Satanás. Pero Dios no se había olvidado de Adán y Eva. Ellos aún podían tener más hijos para poder cumplir esa gran comisión que Dios les había dado. De fructificar y llenar la tierra para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, este prólogo también nos permite ver la participación del hombre y la mujer. En la creación de otros hombres y mujeres. Notemos que esta es la conexión que Moisés desea hacer aquí. Dios creó al hombre a su semejanza. Dice. Los hizo hombre y mujer. Entonces, tanto el hombre como la mujer portan la imagen misma de Dios. A ambos Dios los bendice y les pone por nombre a Adán. O sea, hombre, humanidad. Pero Moisés también nos dice que cuando Adán tenía 130 años, él engendró un hijo. Dios ya no iba a crear hombres así, él solo, de la nada, del polvo. Ahora Adán y Eva tendrían y concebirían hijos. Y notemos lo que nos dice Moisés, que Adán concibió un hijo conforme a su imagen. Es decir, a sus 130 años, Adán y Eva se volvieron a conocer íntimamente. Y concibieron un hijo conforme a su imagen. Ciertamente aquí Moisés quiere que entendamos que Zed había heredado claramente la misma corrupción de Adán ahora. Adán aquí era un hombre caído. Obviamente Moisés quiere que entendamos que Zed fue concebido de la misma manera. Ahora era un hombre caído también. Con la misma corrupción de Adán, el pecado original. Pero yo creo que Moisés está queriendo darnos a entender aquí mucho más que eso. Él quiere que veamos que así como Dios creó, los hombres procrean hijos a su imagen. Y si la imagen que los padres portan es la imagen de Dios, entonces sus hijos portan la misma imagen de Dios. Zed entonces a pesar de tener o portar una imagen ya ahora distorsionada de Dios por su pecado, él portaba igualmente la imagen de Dios. Y eso nos debe servir a nosotros en nuestra lucha contra el aborto, por ejemplo. En nuestros tiempos. De nuevo vuelve el tema del aborto. Porque este es el argumento que nosotros debemos usar cuando estamos luchando a favor del argumento de la vida. Porque no se trata simplemente de luchar contra el aborto diciendo que esos bebés son indefensos. Ese no es realmente el argumento con el cual nosotros vamos a luchar en contra del aborto. Lo que hace grave la industria del aborto es que se trata de asesinar a aquellos que portan la imagen de Dios. Ese es el problema. Y eso es lo que Moisés nos está enseñando aquí. Si Adán y Eva portaban la imagen de Dios. Si ellos se unieron íntimamente y concibieron un hijo. Pero ese hijo entonces portaba la imagen de Dios también. Porque ellos fueron hechos a imagen de Adán. Y ese va a ser el argumento que Dios le va a dar a Noé unos capítulos más adelante. Cuando le prohíba el derramamiento de sangre de hombre. El que derramar es sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ya para ese entonces Adán y Eva no existían. Porque habían sido eran hombres concebidos por otros hombres. Pero Dios dice que todos esos hombres portaban la imagen de Dios. Este prólogo entonces tiene la particularidad de servir como una manera de enseñarle a Israel que Dios seguía bendiciendo también a la humanidad por medio de la procreación. La segunda particularidad la tenemos en el número de generaciones que incluye a Moisés. Realmente yo no creo que nosotros debamos suponer que esta genealogía es secuencial. Es decir que cada hijo que se menciona ahí es realmente literalmente hijo de ese padre que se menciona. Yo creo que no nos darían los años, sería, habría inconsistencias. Yo creo que cuando se menciona un hijo, ese hijo probablemente sea un descendiente de ese padre que se menciona. Yo creo que eso es lo que se quiere dar a entender. Y una de las razones por las que la creo es que así es como se hacían las genealogías en la antigüedad. Más que servir como un registro cronológico y secuencial, tenían un propósito más importante. Eso lo vemos por ejemplo en la genealogía del Señor Jesucristo. Con un propósito específico, y cuando estudiamos Mateo algún día, vamos a ver que hay un propósito que Mateo tiene al estructurar la genealogía de Jesús. Mateo recoge una genealogía y la arma para que todas las generaciones de hasta Abraham hasta David sean 14. Desde David hasta la deportación de Abraham, hasta Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. No es que realmente sean 14, pero Mateo tiene un propósito en organizar la genealogía de Jesús en 3, 14, o en 6, 7. Bueno, aquí en Génesis capítulo 5, Moisés provee 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Lo importante de esto es que van a ser el mismo número de generaciones que leeremos en el capítulo 10, pero ahora de las generaciones de Noé hasta Abraham. ¿Y qué es lo que divide esas dos 10 generaciones de Adán a Noé y de Noé a Abraham? El diluvio. El diluvio. El punto de Moisés es que sean 10 generaciones antediluvianas, antes del diluvio, y 10 generaciones post diluvianas, o después del diluvio. Y para mostrarnos que Noé sería el padre de una nueva humanidad, pero Abraham también sería el padre, o una cabeza federal también, de su pueblo. La tercera particularidad de esta genealogía está en la fórmula que se emplea para cada generación. Hay una fórmula. Vamos por ejemplo, versículos 3 al 5. Dice, La fórmula es esta. Primero se nos menciona la edad del padre cuando tuvo su hijo. Luego se nos menciona el nombre del hijo. En tercer lugar, vienen los años que vivió el padre después de haber engendrado a su hijo. En cuarto lugar, se menciona que este padre tuvo más hijos e hijas. En quinto lugar, se registra la edad a la que llegó el padre. Y finalmente, la fórmula concluye con esa frase, y murió. Así es como leemos todo este capítulo. Esta es la fórmula que vemos con Adán, con Zed, con Enos, con Cainán, con Majalerel, con Jaret, con Matusalén y con Lamec. Solamente hay dos generaciones o dos hombres en las cuales no vemos esta fórmula. Con Enoch y con Noé. Y ya veremos la razón. Pero todos los demás tienen esta fórmula. La cuarta particularidad la tenemos en esa frase al final de esas ocho generaciones. Y murió. ¿Por qué razón se molestó Moisés? Con dejar claro que cada uno de estos hombres murieron. Moisés no está haciendo ahí y murió, pongamos algo. Y murió y murió. No. Moisés está haciendo intencional lo que está haciendo. ¿Por qué todos pone y murió? Bueno, muy probablemente su deseo era mostrar nuevamente a sus hermanos israelitas. Recuerden que él está escribiendo este libro al pueblo de Dios que está saliendo de Egipto. Pero también a nosotros el día de hoy que Dios es fiel a su palabra. Él había castigado a Adán y lo había sentenciado a morir por su rebeldía en el jardín. Y esa sentencia le llegó a Adán a sus 930 años. Como le llegaría también al resto de sus hijos. Cada uno de ellos murió. Set, Enos, Cainán, Majaléel, Jaret, Matusalén y Lamec. Todos murieron. Como dijo el apóstol Pablo de los romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la fidelidad de Dios a su palabra lo que Moisés quiere mostrar. La muerte de Adán, la muerte de Zed, la muerte de Nos, la muerte de Cainán, la muerte de Jaret, la muerte de Majaléel, todos esos. Ocurrió por causa del pecado. La muerte entonces no es algo natural. Hermanos, la muerte no es algo natural. Como el mundo y Satanás quieren que pensemos. La muerte es la consecuencia del pecado del hombre contra su creador. Es un castigo. No es natural. No es natural. Es la causa de que nuestro representante en Edén falló. Y porque nuestro representante en Edén falló, nosotros fallamos en él. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. Y si hay una verdad que este mundo debe escuchar cuando nosotros nos enfrentemos a alguna muerte en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, de algún familiar o algún conocido, es que la muerte no es algo natural. ¿Qué hizo Cristo cuando llegó a la tumba de Lázaro y estaba frente a esa tumba ahí? Lloró. Porque lo vio algo natural. No, porque él sabía que Lázaro había muerto por causa del pecado. Jesús nunca vio a la muerte como algo natural. Lo vio como el castigo de Dios a un hombre rebelde. La muerte es la sentencia de Dios contra una humanidad caída y rebelde. Si nosotros fuésemos inocentes, ninguno tendría que morir. Es por nuestra culpabilidad que todos experimentamos la muerte. Dios fue fiel al ejecutar su sentencia sobre Adán. Lo sería también para con su pueblo Israel, si no escuchaba su voz. Israel, en este camino hacia el monte Sinaí, quizás ya habiendo pasado todas esas cosas, debía recordar, así como Dios fue fiel con Adán, sería fiel con nosotros cuando nos dijo que si no obedecíamos su pacto, nos echaría de la tierra. Dios fue fiel también con ellos. Esta verdad sobre la culpabilidad humana, mis hermanos, debe servirnos a nosotros, los creyentes, como esa puerta para llevarle las buenas noticias del Evangelio a los incrédulos. Eso no es natural, esta es la consecuencia del pecado del hombre. Pero hay unas buenas noticias en Cristo Jesús. Quinto, también es importante notar las edades que Moisés deja registradas en esta genealogía. Adán vivió, dice, 930 años. Zed, 912. Enos, 905. Cainán, 910. Majal Aleel, 895. Jared, 962. Matusalén, es el hombre más longevo. Pablo, 969 años. Y la Mec, 777. Ninguno llegó a los mil. ¿Por qué razón Dios no lo permitió? No sé. Algunos tienen sus teorías. No voy a especular. Ahora, yo sí creo que estas edades deben ser tomadas literalmente. Moisés las está escribiendo como que estos hombres realmente vivieron esos años. Ahora, ¿cómo es que alguien puede llegar a vivir 930 años? Recordemos que este es el principio. Adán fue creado perfecto. Con una genética perfecta. Con células perfectas. Sistemas hormonales perfectos. Sistemas inmunes perfectos. Pero hubiera podido vivir eternamente. Pero una vez que Dios castiga Adán. Y Adán muere espiritualmente. El pecado empieza a corromper todo su ser. Su cuerpo y su alma. Su cuerpo entonces empieza a experimentar esa corrupción poco a poco. Poco a poco el cuerpo, el pecado empieza a corromper el cuerpo de Adán hasta que a los 930 años muere. Ya para unos siglos después, cuando la corrupción del pecado era mucho mayor. Nosotros notamos en las escrituras que las edades empiezan a ser cada vez menores. Por ejemplo, Sem, hijo de Noé, vive 600 años. Eber, padre de los hebreos, 464. Pelec, 239. Terá, el padre de Abraham, vive 205 años. ¿Cuántos vive Abraham? 175. Ya para nuestros días, la corrupción es tal que cuesta ver hombres que pasen los 100 años. Más el salmista en el Salmo 90 dijo, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molesto y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En nuestros días es cierto que los hombres quizás vivan un poco más que en la antigüedad. Pero es por la gracia común de Dios, por la tecnología y la medicina. Eso es lo que nos ha hecho un poco quizás más longevos. Pero nosotros debemos reconocer que ni aún así, con todos esos avances, logramos vivir más que los años del salmista. En el Salmo 90. Pero lo que sí es cierto es que Moisés indica que estos hombres vivieron muchos años antes de morir. Ahora eso le sirvió a la humanidad, y más específicamente a las generaciones de Adán, para reproducirse y llenar la tierra. ¿Qué hizo Adán y Eva en 930 años? Reproducirse. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas pudieron haber tenido ellos? Y Zed, y Zed, y todos los hijos, y en nos, etcétera. Entonces eso le sirvió a los primeros hombres para poblar la tierra, para cumplir y fructificar en la tierra. La sexta particularidad, la tenemos en la repetición de dos nombres. Tanto en la genealogía de Caín como en la de Adán. En la genealogía de Caín hay un Enoch y hay un Lamec. Pero en la genealogía de Adán también hay un Enoch y un Lamec. La diferencia está en que el Enoch de Caín fue dedicado a Caín. ¿Recuerdan? Caín se dedicó a ese hijo a sí mismo. El Enoch del linaje de Adán más bien estaba dedicado, como veremos en un momento, a Dios. El Enoch de Caín caminó con Satanás, pero el Enoch de Adán caminó con Dios. La misma diferencia la vemos en el Lamec del linaje de Caín. En el Lamec del linaje de Adán. El Lamec del linaje de Caín era un hombre sangriento, sanguinario. De cuya boca salieron palabras de maldición, vengativas. Pero el Lamec de Adán fue un hombre piadoso. De cuya boca salieron, como veremos, palabras de esperanza para la humanidad. El primer Lamec juró una venganza de 70 veces 7 si alguien lo mataba. El segundo Lamec, por la ironía de Dios, vivió 777 años. Algunos dicen que Dios no se mofa de los impíos. La séptima particularidad la tenemos en que el hombre que esta genealogía vivió la menor cantidad de años, Enoch, engendró al hombre que ha vivido más años sobre la tierra. El de menor edad engendró al que iba a tener la mayor edad, Matusalén. Matusalén vivió 969 años antes de morir. Enoch vivió solamente 365 años antes de que Dios se lo llevara al cielo. Y esto, mis hermanos, nos debe servir a nosotros de exhortación. A nosotros y al mundo en el que nosotros vivimos. El día de hoy los hombres no solo creen que van a vivir muchos años. Sin ellos ser dueños de sus propias vidas. ¿Cómo puedo asegurar yo que voy a llegar a los 82 años? O por ejemplo, no sé, ustedes saben, hay estudios que los cirujanos viven 10 años menos que la población general. Entonces, ¿cómo sé yo que yo voy a llegar a vivir 70 años? Yo no soy dueño de mi vida. Yo no puedo quitar la vida en dos años, en un año o mañana. Pero los hombres creen que van a vivir muchos años. Y viven y hacen todo lo que está en sus manos para vivir el mayor tiempo posible en este mundo. ¿Cierto? Eso es lo que yo le decía a mis hijos la semana pasada. Para los hombres eso es lo último. Eso es su mayor deseo. Por eso es que desean vivir el mayor tiempo posible aquí. Por eso comen de cierta manera. Por eso hacen ejercicios. Por eso recurren a médicos. Porque su deseo es vivir lo más, el más tiempo posible en esta tierra. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Y debemos cuidarlos. Y debemos comer bien. Y debemos hacer ejercicio. Pero el mundo no hace esas cosas por agradar a Dios. Porque quieren ser saludables para llegar a vivir vidas más longevas. Porque su deseo está en este mundo. Bueno, lo que Moisés nos enseña en esta genealogía es que la bendición realmente no es tener una larga vida aquí. Si no estar lo más pronto posible delante de la presencia de nuestro Dios. Esa es la mayor bendición. Preguntémonos esto. ¿A quién le fue mejor? ¿A Matusalén o a Enoch? ¿A quién le fue mejor? 969 años en este mundo. ¿Cómo creyente o a Enoch? Solo 365. Pogámonos la pregunta de otra manera. ¿Cuál vida escogeríamos nosotros? ¿La de Matusalén o la de Enoch? ¿Referiríamos vivir 969 años aquí en esta tierra y morir? Después ser llevados delante de la presencia de Dios. O vivir solamente 365 y ser llevados inmediatamente delante de la presencia de Dios. ¿Qué preferiríamos? Hermanos, que todos pudiéramos decir como Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese era el deseo. Pablo sabía eso. Si Cristo me quita la vida, hoy voy a estar con Él. Y eso es muchísimo mejor que quedarme 50 años más aquí. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si nosotros viviéramos así, con ese entendimiento. Si los incrédulos pudieran ver el anhelo en los creyentes de estar ya delante de la presencia de Cristo. Y verlo en la manera en la que vivimos en esta vida, cuánto mayor sería nuestro impacto en el mundo. A Enoch, mis hermanos, le fue mucho mejor. Esta vida es una vida difícil. Difícil especialmente para el creyente por causa del pecado. Ver la maldad que existe, el odio, la inmoralidad. Todo eso nos debería hacer a nosotros desear estar ya con Cristo. Pero Él sabe por qué estamos aún aquí. Nos ha dicho que la razón es para que nosotros le sirvamos a Él en esta vida. Para su gloria. Como vivió Enoch. En medio de este mundo malo. Pero viviendo como personas que anhelan estar con Cristo ya. Eso es lo que el mundo debe ver. Ver a creyentes que viven, sirven, predican, trabajan. Crían hijos. Con el deseo de estar con Cristo ya. Sin embargo, esta genealogía también tiene un propósito teológico. Un propósito que no debemos perder. En medio de toda esta lista de nombres. De hombres que vivieron tantos años. Hay dos que se nos salen del patrón. Enoch y Noé. Llegamos primero el caso de Enoch. El propósito teológico de Moisés al incluirlo en esta genealogía. Versículos 21 al 24. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoch y Lamec. El descendiente de Caín son puestos aquí como contraste. Enoch es el séptimo en el linaje de Adán. Y Lamec era el séptimo en el linaje de Caín. Y ambos están puestos como un contraste. En la genealogía del capítulo 4 y ahora en el capítulo 5. Ellos son como dijo Kent Hughes. El infierno y el cielo. La muerte exponencial y la vida ilimitada. Así es como están siendo contrastados aquí. Notemos que en dos ocasiones nos dice Moisés que Enoch caminó con Dios. Primero en el versículo 22 y luego lo repite en el versículo 24. La primera pregunta que debemos contestar es esa. ¿Qué significa caminar con Dios? En el Antiguo Testamento encontramos frases similares. Por ejemplo en Génesis 17.1 Dios le ordena a Abraham a andar o caminar delante de él. Más adelante Abraham más bien es el que vuelve a usar esa frase para decir que él había andado o caminado en la presencia de Dios. En Deuteronomio 13.4 leemos lo siguiente. De tempos de Jehová vuestro Dios andarás o caminarás. Sin embargo aquí Moisés nos dice que no caminó. Dice con Dios. No delante de la presencia de Dios. No en la presencia de Dios sino que caminó con Dios. Esa frase la vuelve a usar Moisés para Noé. En Génesis 6.9. Entonces esa frase debe significar algo muy específico. Yo creo que con esa frase lo que Moisés nos está diciendo es que Enoch vivió una vida de comunión íntima con Dios. Prácticamente Moisés nos está diciendo aquí que Enoch caminó junto a Dios. Al lado de Dios. De la mano de Dios como un hijo con su padre. Con su padre y con su hijo. Es decir Enoch fue un hombre que aprovechó su vida para tener una íntima comunión con su creador. Muy probablemente fue un hombre de una oración intensa. Un hombre que meditaba continuamente en las cosas que Dios le revelaba a él. Un hombre que llevaba la palabra de Dios siempre en su corazón. Quizás él era un hombre que anhelaba estar con Dios cada momento de su vida. Ahora esa frase también nos da entender que Enoch vivió una vida de obediencia a Dios. Caminar con Dios significa que Enoch viajaba en esta vida. En el mismo sentido en el que iba Dios. Si Dios iba para allá ¿para dónde iba Enoch? Que caminaba con Dios para allá. Si Dios iba para allá ¿para dónde iba Enoch? Para allá porque caminaba con Dios. Si Dios iba para allá ¿para dónde iba Enoch? Para allá ¿por qué? Porque Enoch caminaba con Dios. En el mismo sentido. Otras palabras si Dios le ordenaba algo a Enoch. Eso es lo que Enoch iba a hacer. Para Enoch no habían excusas válidas Para no obedecer al Señor Ay Señor Hoy es sábado Hoy se supone que yo debo adorarte Se supone que debo llevarte sacrificios Pero vieras que anoche dormí muy mal Mis vecinos impíos, esos hijos de Caín Hicieron fiesta y no pude dormir O no va a poder apartar este día para adorarte Eso no fue la vida de Enoch Enoch caminó con Dios Hay señores que me quedé dormido No pude leer la Biblia Que llegué muy tarde del trabajo Estoy muy cansado para entonces reunir a mi familia Para el devocional Que vieras como se me metió ese tipo en la carrera Ese descendiente de Caín Lo tuve que maldecir Ay Dios es que me dio vergüenza Predicar la verdad que tú me has hablado a mí Porque había muchos impíos ahí reunidos Criticándote a ti me dio mucha vergüenza Esa tampoco fue la vida de Enoch El autor de los hebreos nos dice lo siguiente En Hebreos capítulo 11 Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Enoch nos dice Hebreos 11 Fue un hombre de fe Y la fe nos dice el autor No es otra cosa más que vivir una vida De obediencia a Dios Y fue por esa vida de obediencia Que Dios se agradó en Enoch Enoch no solo vivió una vida santa y justa Luchando contra su pecado Siempre llevando su mente cautiva Por la palabra de Dios Si Dios dijo que eso era bueno Eso es lo que Enoch iba a llamar bueno Si Dios se había dicho que esto era malo A eso es lo que Enoch iba a llamar malo Pero también Enoch fue obediente a Dios Predicando la verdad de Dios En Génesis 4.26 Leímos la semana pasada que Desde el momento en que nació Enoch Los hombres comenzaron a proclamar El nombre de Jehová Eso fue lo que hizo Enoch también Escuchen lo que escribió Judas en su epístola Versículo 14 De estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán Diciendo he aquí vino el Señor Con sus santas decenas de millares Para hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos Han hablado contra Él Estos son murmuradores Querellosos Que andan según sus propios deseos Cuya boca habla cosas infladas Adulando a las personas Para sacar provecho Enoch entonces no solo vivió una vida Persiguiendo la santidad Sino que también vivió una vida Predicando la verdad de Dios Contra un mundo malo Predicando en contra del pecado Predicando del juicio que venía De parte de Dios Por el pecado de los hombres Pero es que Moisés dice Que Enoch Camino con Dios Sin embargo Cuando tenía 365 años Algo sucedió Quizás Enoch Se había ido al campo A orar Quizás se fue a caminar A meditar En los caminos de Dios No sabemos Lo que si sabemos Es que según Moisés Un día estaba Enoch Y el otro ya no ¿Por qué? Porque desapareció ¿Y por qué desapareció? Porque Dios le llevó Literalmente porque Dios Lo tomó O Dios se lo llevó Ahora esa fue la conclusión A la que llegaron Los que le conocieron Enoch vivió una vida Tan cercana a Dios Que la única explicación Para los que lo conocieron De su desaparición Era que Dios Se lo tuvo que haber llevado No hay otra explicación Y así fue Porque Moisés Ahora inspirado Por el Espíritu Santo Nos lo deja saber Eso fue lo que pasó Dios se lo llevó Ahora el punto De todo esto En Enoch Es que en él En Enoch El Señor le estaba Recordando a su pueblo Por medio de Moisés Que a pesar Del pecado de Adán A pesar de que En Adán Toda la humanidad Perdió su acceso A Dios Dios permanecería Fiel Para con su pueblo Con el propósito De mostrarnos A nosotros Que él aún Le daría a su pueblo La vida Eterna Él se haría De un pueblo Para que como Enoch Ellos estuvieran Con él Por la eternidad El propósito Teológico De la vida De Enoch Y de esta genealogía Es recordarnos A nosotros Los creyentes La vida eterna Que nos ha sido Prometida a nosotros En Cristo Jesús Como escribió Hughes Enoch Fue trasladado A la vida eterna Con Dios Y fue librado De la enfermedad Muerte y corrupción Para la consolación Y el ánimo De los creyentes Y para despertarlos A la esperanza De la vida Después de la muerte La muerte No No es ya Nuestro enemigo Ya fue vencido Por Cristo El creyente ahora Por estar en Cristo Gozará De la vida eterna Será trasladado Todo el pueblo De Dios Como Enoch A los cielos Para estar con Cristo Por la eternidad Es el mismo propósito De esta genealogía Para nosotros El día de hoy Hermanos Este mundo En el que nosotros Vivimos Nos puede Desesperar Puede desanimarnos El ver tanta inmoralidad Tanto dolor Tanto sufrimiento Nuestro propio pecado El pecado Entre nosotros Nos puede llegar A entristecer Pero no que su vida Tiene el propósito De volver a encender Esa llama De la esperanza En nosotros De la vida eterna Esa vida Que Dios Nos ha prometido A nosotros Los que estamos En Cristo Por la fe A los justos A los que caminan Con Dios En esta vida La muerte segunda Como dijo Pablo En Apocalipsis 20 No tendrá potestad Sobre los que estén Viviendo Como Enoch Por el contrario Por el contrario Más bien Nosotros Los creyentes Tenemos la esperanza Como dice Apocalipsis 20 De que seremos Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y que reinaremos Con Él Para siempre La pregunta Que debemos Hacernos entonces Es Soy yo Un justo Estoy yo En Cristo Por la fe Hay evidencia En mi vida De que yo estoy Caminando Con Dios Porque de que sirve Ir al cielo Si voy a estar Con aquel Con quien nunca Caminé En esta vida No se engañe Si usted no está Caminando con Dios Hoy aquí Usted no va a ir Al cielo Para estar con Dios Por la eternidad La promesa De la vida eterna Es para aquellos Que caminan Con Dios Aquí Nada más Esa es la pregunta Entonces que debemos Hacernos nosotros Estoy caminando Yo con Dios Aquí Noé Es el otro Hombre que se sale Del patrón Mosaico En esta genealogía Ahora notemos La razón teológica Versículo 28 Al 32 Vivió Lamec 182 años Ingendró Un hijo Y llamó su nombre Noé Diciendo Este nos aliviará De nuestras obras Y del trabajo De nuestras manos A causa de la tierra Que Jehová maldijo Y vivió Lamec Después que Ingendró a Noé 595 años Ingendró hijos e hijas Y fueron todos los días De Lamec 777 años Y murió Y siendo Noé De 500 años Ingendró a Sem A Cam Y a Jafet Aquí Moisés Usa otro juego De palabras Cuando Lamec Tenía 182 años Dice Moisés Tuvo un hijo Al cual le puso Por nombre Noé Ahora ¿Por qué razón Le puso así? Bueno recordemos Primero que en la antigüedad Los nombres Tenían un significado Cuando Lamec Llamó a su hijo En hebreo Noaj O Noé Porque la esperanza De Lamec Es que el traería Noaj O consuelo O reposo A él y a su familia De la maldición Que Dios había traído Sobre la tierra Por causa del pecado De Adán Así es como la Biblia De las Américas Traducir este versículo Este dijo Lamec Nos dará descanso O reposo De nuestra labor Y del trabajo De nuestras manos Por causa de la tierra Que el Señor Ha maldecido Como ustedes quieren Que veamos aquí Es que la esperanza Mesiánica Continuaba viva En la descendencia De Seth Ellos seguían creyendo Y esperando Aquel Redentor Que Dios había prometido En el jardín Del Edén Muchos años antes Aquel que les daría El reposo Que ellos habían perdido En Adán Aquel que ahora Entonces más bien Los sacaría De esa tierra De maldición Y los llevaría A una nueva tierra En un sentido No era el cumplimiento De esa promesa Pero en otro sentido No lo era Porque como veremos A partir del capítulo 6 No fue usado por Dios Para salvar A la descendencia De Adán Del juicio Para llevarlos A una tierra Ahora Renovada Por el diluvio Fue Noé En quien Dios Salvó a los cetitas Pero en otro sentido Noé No era el cumplimiento De esa promesa Mesiánica Él no era el Mesías Noé simplemente Apuntaría A ese Redentor Prometido Él apuntaría A aquel que vendría De Adán Y le daría A su pueblo Ese verdadero Reposo De la maldición De Dios Por causa Del pecado Del hombre Sería más bien El hijo De Noé Quien sería Y traería El verdadero Consuelo Y reposo Para su pueblo Los metería En una nueva tierra Dios le daría A Israel Muchos años después La tierra prometida Su lugar de reposo Pero que le pasó A Israel Fueron expulsados Fueron expulsados No pudieron gozar De esa tierra ¿Por qué? Por su pecado Sería nacimiento De la mujer Nacimiento De Noé En quien Israel El verdadero Israel Gozaría del reposo De Dios Segundo propósito Teológico Entonces De esta genealogía Era recordarle Al pueblo De Dios Y encender Esa llama De aquella esperanza Que ellos tenían En ese reposo Prometido De Dios Para su pueblo Lamec pensó Que sería Su hijo Quien traería El reposo Pero se equivocó Sería Un hijo De Noé Quien lo lograría Nuestro Señor Jesucristo Él es De quien Testifican Las escrituras Nos daría El reposo Eterno Y nos llevaría A nosotros ¿A qué? A los nuevos cielos Y nueva tierra La pregunta Para nosotros Es ¿Deseamos nosotros Ese reposo? ¿O estamos muy cómodos En este mundo? ¿Vemos este mundo Más bien Como vio José a Egipto? Esta es la tierra De mi aflicción Anhelo Esa tierra Prometida Donde Dios Me da reposo Eterno ¿O deseo este mundo? En Cristo Nosotros No solo tenemos Paz para con Dios Nosotros hemos sido Reconciliados Con Él Nosotros hemos sido Adoptados Aunque ahora Poseemos La promesa De ese reposo Eterno De Dios Es ese Nuestro anhelo Como decía Calvino Esta genealogía Sirve para Mostrarnos a nosotros Que Dios fue fiel A su promesa La simiente Sería Preservada Nuestro Dios Es fiel Para ustedes Saben que esta Genealogía Se repite En Lucas Capítulo 3 Vayamos a Lucas Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 23 Jesús mismo Al comenzar Su ministerio Era como de 30 años Hijo Según se creía De José Hijo de Eli Hijo de Matat Hijo de Levi Hijo de Melqui Hijo de Jana Hijo de José Hijo de Cainan Hijo de Arfaxad Hijo de Sem Hijo de Noé Hijo de Lamec Hijo de Matusalén Hijo de Enoch Hijo de Jared Hijo de Mahal Hijo de Cainan Hijo de Nos Hijo de Sed Hijo de Adán Hijo de Dios Esta genealogía Nos muestra A nosotros Mis hermanos Nuevamente Que nuestro Dios Es fiel Él cumplió Lo que le prometió A la serpiente En Génesis 3 15 Él trajo Al mundo A la esperanza De Lamec A Jesucristo Y fue Jesucristo O en Jesucristo En quien Dios Nos trajo A nosotros No solo La vida eterna Sino nuestro Reposo anhelado Cuando murió Por nosotros En la cruz Del Calvario Y hoy aquí En esta cena Que nosotros Vamos a celebrar Nosotros Seremos recordados De la fidelidad De Dios A su palabra Y a nosotros Mis hermanos Cuando tomamos Participamos De la cena Dios nos está diciendo Que Él es fiel Él es fiel Hermanos Que participemos Con fe Entonces Con esperanza De que un día En la eternidad En ese reposo Eterno Que Dios Nos traerá O al cual Nos llevará En Cristo Jesús Celebraremos Una vez más Esta cena Pero con Él Con Él Que Dios aumente Nuestra fe Para que nuestro Caminar Con Dios En esta vida Sea cada vez Más cercano Que podamos Recordar Mis hermanos Como cantábamos Antes del sermón Oh amor De Dios Esta genealogía Debe Llevarnos A nosotros Amar más A Dios Y a reconocer Cuán grande Es su amor Por nosotros Vamos ahora Padre Celestial Te damos gracias Por el tiempo Que nos has dado En esta tarde Para meditar En tu palabra Gracias Señor Por recordarnos Esos Esas promesas Que tú nos has dado A nosotros En Cristo Jesús En Él Tenemos nosotros La vida eterna En Él Señor Alcanzaremos nosotros También Ese reposo Que tanto anhelan Nuestras almas Oh Señor Que nuestro Caminar En esta vida Sea un caminar Como el de Noc Un caminar Íntimo Contigo Siendo cada vez Más obedientes A tu palabra Amándote Cada día Más Señor Si hay alguien Aquí Que no conoce A Cristo Que aún Está en Adán Tu Señor Les salvas En Cristo Por la fe Puedan gozar De la misma Esperanza Que nosotros Hemos sido Recordados En esta tarde Hazlo Señor Para tu gloria Lo pedimos Amén Amén Agén Amén Amén Gracias.